Bueno, vamos a hablar de un tema de discusión larga en la Argentina que tiene que ver con los salarios, pero en este caso vamos a plantear la diferencia que es contundente entre los salarios públicos y los salarios privados. Y como dice el título, ¿no? Los salarios públicos triplican a los privados. Vamos a tratar de entender con estas placas cuáles son los motivos de por qué existe esta enorme diferencia entre los sueldos de los trabajadores en la Argentina. La mediana del sueldo bruto del sector privado fue en abril de 92.000 pesos. El Estado paga, por ejemplo, en PAMI 430.000 pesos y 280.000 pesos en ANSES. En el caso de los trabajadores privados, los mejores pagos para salarios promedios de abril, bancarios, 215.258 pesos y mineros, por ejemplo, 297.078 pesos. En el caso de los trabajadores de empleados de comercio, 101.264, salud, 101.264, igual que comercio, gastronomía y hotelería, sensiblemente más abajo, con 61.460 pesos. El promedio, según el Ministerio de Trabajo de la Nación, está en 128.406 pesos para abril, pero la mediana, que pondera la cantidad de gente que está en niveles más bajos del promedio, arroja 91.866 pesos brutos. Próxima placa. En el sector estatal, vamos ahí haciendo las comparaciones, ¿no? En cambio, el promedio de salario duplica y hasta triplica los mejores montos del sector privado. Una empresa núcleoeléctrica argentina, que opera centrales en embalse Atucha 1 y 2 también, paga en promedio 746.920 pesos para una tarea altamente calificada, lógicamente y específica. En la AFIP, por ejemplo, en otro de los casos, el promedio es de 596.307 pesos y en FADEA de 451.819. En PAMI, por ejemplo, el promedio es de 428.618 pesos y en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, 293.847 pesos. En ANSES, 279.482 aerolíneas y el Banco Central no han informado, según este dato, lo que pagan. En el país trabajan 20 millones y medio de personas. El 75% de quienes realizan actividades lo hace como asalariado. 15 millones de personas. 6 millones trabajan en el sector privado. 4 millones y medio en alguno de los tres niveles del Estado. O sea, estamos hablando de una capacidad mucho más chica del Estado. Y 4.66 millones están en la informalidad absoluta en nuestro país. Entre 2012 y 2021, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, el empleo público creció el 33%. Los asalariados privados cayeron un 1,5%. Los autónomos bajaron un 8,2% y los monotributistas aumentaron un 34%. Aquí planteamos la realidad del sector privado y el sector público. Ustedes ven diferencias considerables, siderables. Allí vemos un poco lo que hablábamos de los sueldos que se cobran brutos, promedios, en pesos, en abril. Y allí la placa explica un poco lo que estábamos nosotros hablando recién. Con minería, bancos, electricidad, industria manufacturera. Esta es la realidad hoy del sector privado. Salvo excepciones, los sueldos más altos están allí, en minería y bancos, arriba de los 200.000 pesos. La próxima placa, el próximo gráfico nos va a mostrar el Estado Nacional. Fíjense ustedes la diferencia rotunda que vemos en sueldo, con un techo de 746.000 pesos y un piso de 277.000 pesos. Pensamos en alguna situación, más allá de mostrarles estos números, que no es la realidad, lógicamente, de la que vivimos los argentinos y los sueldos promedios. Lo decíamos hace algunos días en la columna que hablábamos de ganancias, con sueldos de hasta 280.000 pesos para el privado, para el monotributista, para aquel informal. Son números realmente muy difíciles. Y aquí hay, en este fenómeno, hay como dos cuestiones para analizar, y bastante sencillas. En el sector privado hay un dueño que pone la plata, ¿no? Si hay pérdida y no se logra mayor productividad, no da más salarios. En el sector público hay una persona que hace de dueño, pero no pone la plata, ¿no? El sector público no tiene dueño. Quien simula ser dueño se congracia con empleados, con amigos, que pone empleados allí por el tiempo que está, y también los que han hecho militancia, ¿no? Como una devolución de atenciones. El Estado debía tener en cuenta estas prioridades a la hora de generar empleo. Siempre hablamos de una situación que tiene que ver con una coyuntura que Argentina tiene que modificar, que Argentina tiene que cambiar. Que el grupo político que viene con cada funcionario debe irse con cada funcionario, no quedarse eternamente. Esta inercia de reemplazar todo cargo vacante, ¿no? Este elefante pesado que es el Estado que no modifica las estructuras laborales. Una falta de evaluación de desempeño. No hay, en su gran mayoría, empleos calificados y que califiquen para ingresar a los puestos de trabajo. Es el mejor lugar donde está, ¿no? En el Estado, porque si entras como planta permanente, te quedas eternamente, vas a cobrar un buen celdo, tenés vacaciones, bueno, y un montón de beneficios. El concurso, creemos, que debiera ser ineludible para entrar a trabajar. Y un dato que me ha parecido interesante, ¿no? Una deficiente gestión del Estado, una deficiente gestión del Estado es tan relevante en términos de daño como el déficit estructural en el sector público. Es una frase que define, ¿no? Esta situación que mostramos hoy. No solo en los números, porque son impactantes, triplican los sueldos de los privados. Y ni hablar de aquellos empleados que están en el sector informal. Bueno, cuestiones que debemos cambiar en algún momento en nuestro país.